Por un lado, tenemos el agrado de contar con la presencia de Daniela Salvatierra, del startup Mappit. Es una startup que tiene alrededor de dos años en el mercado. Ellos han obtenido diferentes premios. Y también tendremos la presencia de Rosana Correa, del Rural Ocho, Los Sorcones de Tuco. Ambas nos contarán sobre sus emprendimientos y experiencias. Empezaremos con una de las startups turísticas peruanas que han sido fundadas por peruanas. Y han obtenido financiamiento a través del concurso Startup Perú. Mappit es un marketplace de experiencias turísticas que ha sido fundado por Daniela Salvatierra, Mireia Salas y Úrsula Bocio en Cusco. Su idea buscó conectar a viajeros de todo el mundo con la cultura peruana a través de expertos turísticos locales, como comunidades rurales, artistas, chefs, cocineras. Actualmente operan en Lima, en Cusco, en Arequipa y en Puno, donde ofrecen experiencias gastronómicas, artísticas, culturales y más. El día de hoy, en esta ocasión, contaremos con la presencia de Daniela, que es quien nos va a contar más sobre su emprendimiento, qué retos tuvieron, qué aprendizajes y qué recomendaciones darían aquellas personas que quisieran apostar por este tipo de emprendimientos innovadores y de alta escalabilidad. Daniela, ¿estás presente? ¿Puedes prender tu micrófono, por favor? Sí, perdón, ya, ahora sí lo he prendido. ¿Se me escucha bien? Sí. Ya. Ya empiezo a contarles un poco acerca de Mappit. Bueno, mi nombre es Daniela... Sí, por cuéntanos Mappit. Ya. Mi nombre es Daniela Salvatierra y hoy les voy a hablar acerca de Mappit, una nueva forma de viajar. Mappit nació con el propósito de unir a viajeros con expertos locales de Perú. Notamos que cada vez más los viajeros buscan conectarse de una forma más genuina con el destino o las ciudades a donde viajan. Ellos quieren vivir estas experiencias inmersivas que los permitan conocer la cultura del país y conocerlo a través de una perspectiva más local, ¿no? A través de las personas, de todo ese tipo de personas que tienen algo que ofrecer. Y, bueno, por otro lado, en el Perú existe una gran diversidad cultural. Nosotros tenemos comunidades rurales, tenemos artesanos, artistas, chefs y mucho más. Y todas estas personas son expertas en lo que hacen, tienen mucha pasión para compartir y tienen mucho que contar y compartirle al mundo. En este contexto, nosotras notamos que se necesita escuchar a los viajeros y se tenía que diversificar esta oferta turística que ya existía en el Perú. Y es así como nace Mappit, como un intermediario y una opción para conectar a los viajeros con este tipo de expertos locales. Hoy Mappit es un marketplace de experiencias turísticas en el Perú, donde todos estos expertos comparten su pasión por la cultura, la astronomía, el arte, la historia y muchos más. Nosotros contamos con experiencias únicas, todas fuera del radar turístico convencional y te damos la oportunidad de que los viajeros conecten con los locales expertos. Y todo esto a través de experiencias seguras y de mucha calidad que han sido previamente probadas por nuestro equipo de expertos. Las experiencias de Mappit van desde experiencias presenciales hasta experiencias virtuales. Estas últimas han sido recién lanzadas el año pasado a raíz de la pandemia. Y estas experiencias son en vivo, interactivas con expertos locales y se llevan a cabo a través de diferentes plataformas virtuales de videollamada. Nosotros, en nuestras plataformas, no solamente es una plataforma virtual, sino es una experiencia completa para el viajero. Te permitimos, permitimos a los viajeros reservar todas sus experiencias en 3 simples pasos. También todas estas experiencias son reservadas en línea y cada viajero puede crear un perfil propio. Tiene la opción de leer guías y recomendaciones de expertos locales. También puede leer las experiencias de otros viajeros a través de reviews en las mismas experiencias que tenemos. Y, bueno, por el lado ya más de las experiencias virtuales, nosotros también las tenemos en la plataforma web. Y todas estas experiencias se llevan a cabo a través de diferentes plataformas como Zoom, Google Meet, Teams u otras plataformas parecidas. Por el lado de la sostenibilidad, ese es un pilar muy importante para MAPIT. A nosotros nos importa mucho el impacto que causamos en la sociedad. Es por eso que nosotros también creemos que viajar y mejorar vidas van de la mano. Y, de hecho, eso es como nuestro lema. Y, bueno, eso lo llevamos a cabo de diferentes maneras, ¿no? Por el momento ya estamos trabajando con más de 20 comunidades rurales diferentes, en diferentes destinos del Perú. También ya más o menos el 70 u 80% de los ingresos se quedan en manos locales y se quedan en la economía local. También trabajamos con 8 asociaciones rurales diferentes, las cuales ayudan y promueven el desarrollo de estas comunidades rurales. Y, por último, 7 de cada 10 de nuestras experiencias son lideradas por mujeres. Este es uno de los pilares más importantes para nosotros, porque nosotros lo que queremos es empoderar a que más mujeres tengan roles de liderazgo en la industria del turismo. ¿Dónde estamos? Nosotros ya estamos en 4 diferentes destinos del Perú. Estamos en Lima, en Cusco, Arequipa y Puno. Y tenemos en estos lugares experiencias presenciales y virtuales. Y, por el lado del crecimiento, bueno, el año pasado ha sido un año duro para nosotros, al igual que toda la industria del turismo. Pero, sin embargo, hemos podido seguir creciendo a través de estas experiencias virtuales y hemos podido crecer de manera sostenible y fuerte. Del 2019 al 2020 hemos pasado de tener 11 experiencias a 82 experiencias entre virtuales y presenciales, de trabajar con 46 expertos locales a 160 y de tener 100 clientes aproximadamente a tener más de 1,700 clientes. Por otro lado, también por el lado más de las experiencias virtuales, nosotros ya hemos trabajado con más de 40 empresas, entre las cuales se destacan empresas conocidas internacionalmente, como lo que es Nestlé, lo que es Cisco, Alicorp y otras empresas. Por el lado del equipo, yo soy una de las fundadoras y tengo 2 socias, que son Úrsula Bocio y Mirela Salas. Y Úrsula se encarga de todo lo que es desarrollo del negocio, Mirela lo que es estrategia y marketing y yo veo más lo que es operaciones y finanzas. Además, también tenemos un equipo de soporte que nos ayudan en temas de diseño, de programación, de contabilidad, logística y otros. Y ya con esto puesto en marcha, nosotros queremos seguir trabajando para mostrarle al mundo lo que tenemos y animándolos a vivir experiencias únicas. Nosotros ahorita estamos en Perú, pero queremos seguir creciendo a más países para poder mostrar la cultura peruana y la cultura latinoamericana a todo el mundo. Nuestro objetivo principal es transformar la forma de viajar. Gracias. 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 Gracias.